¿Qué puedo hacer? Si te amo más que ayer ¿Qué puedo hacer? Si te amo más que ayer Muchas veces he intentado Olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón Te sigue queriendo Muchas veces he intentado Olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón Te sigue queriendo Sin tu amor Ya no puedo más vivir Sin tu amor Ya no puedo más vivir Sabiendo que eres de otro Mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón Te sigue queriendo Sabiendo que eres de otro Mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón Te sigue queriendo Quien no para en la cantina Tomando una cervecita Quien no vive una decepción Quien no llora por un amor Quien no para en la cantina Tomando una cervecita Quien no vive una decepción Quien no llora por un amor Para ti, terco corazón Para ti, terco corazón Para que sufras Quien no llora por un amor 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 Quien no llora por un amor